buenos días qué tal mi gente pescadora espero que se encuentren muy bien nos encontramos nuevamente por acá en nuestras quebradas de antioquia para realizar una pesca de sabaleta el día de hoy nos encontramos acá con nuestro patrocinador del canal y buenos días espero que encuentren bien vamos a explorar un río espero que nos vaya muy bien el día de hoy y por acá seguimos contando cómo nos termina de ir el día así es mi gente bueno vamos a iniciar la pesca el día de hoy con qué equipo vas a pescar pose yo tengo acá una power eso es una medium es una 66 esta varas para lanzar de 10 a 30 gramos tenemos un señal acá un mini gran verde limón y tenemos un okuma escorpión 3000 con una línea trenzada 10 libras este es el equipo que él va a estar utilizando el equipo que va a estar utilizando yo como casi siempre en todos mis vídeos estamos con una shimano cruzar de un metro 52 un carrete shimano siena tamaño 1000 y una línea trenzada de 10 libras y voy a estar utilizando una cucharilla meps número 1 entonces vamos a iniciar esta jornada de pesca el día de hoy como les dije espero que nos vaya muy bien nos vemos más adelante señores si tenemos alguna captura está peco ah que bien primer saletica aquí el compañero el mini grande de verde limón no falla papá de verde limón no falla papá bueno mis amigos primer captura mía mía el día de hoy una pequeña sabaleta vamos a hacer la respectiva liberación mis amigos ahí se nos fue vamos a seguir nada una pista uy otra captura otra más señores esta sí está más bonita qué belleza recuerden amigos recuerden amigos todo lo relacionado con la pesca deportiva lo puedes encontrar en la tienda virtual el señuelo deportivo la ciudad de medellín los puedes encontrar en facebook o en instagram como el señuelo deportivo así se ha descuento ahí se ha Señores, otra captura Esta balética La Esqueñola Vamos a regresarla Mis amigos Recuerden, la liberación de hoy es la pesca de mañana Mis amigos Ahí te voy La está dejando La está dejando Otra sabaleta más Y ahí vamos dándole Se fue Conservando estas hermosas y que sigan creciendo La está dejando Uy Ay, ese ataque, parce Que hará gana Uy, que ataque de locos, parce Para ese tamaño y ese ataque que dio Uy, de locos Vea, una chiquitina perroa de María Que ataque que le dio señores Brutal Le dio pues sin pensarla dos veces Vea, un llaverito Ahí se fue Sigue creciendo Chiquita Mira, 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 mira Uy, una chiquitina perroa de María Uy, una chiquitina perroa de María Señores Llegamos otra más Ya tiré acá Se descolgaron varias Otra más Para el caballero Pequeñas Cualquier momento Nos sorprende Una bonita Ahí se fue Y vamos a seguir Bueno Si llegaste hasta esta parte del video No olvides Suscribirte a este, tu canal Si te gustó el video Deja tu like Y comparte Esto me ayuda demasiado A seguir creciendo Y seguirles trayendo Contenido para ustedes Mis amigos Bueno Hasta el momento Llevamos como cuatro o cinco capturas No muy grandes Pero nos está yendo bien Al compañero También le ha Le ha ido bien Lleva como tres Y se le han soltado varias Yo En ese momento Ya cambié El color de la cuchara Esta también es una Mets Número uno En color Fight Tiger Color Fight Tiger Recuerden Que todos estos artículos Cañas Carretes Líneas Señuelos Los puedes encontrar En la tienda virtual El señuelo deportivo Yo en la descripción Del video Les voy a dejar Los enlaces De De instagram Y de facebook Donde Pueden ir Mirar Todos estos artículos De pesca Y lo que le Llame la atención Con mucho gusto Se les prestará Un excelente servicio Continuemos pescando A ver Que tal nos Termina de ir Entonces vamos A continuar Ahí vejas dos piedras Vejala Se me van a enredar Ahí Pegamos otra amigos Pegamos otra La cucharilla Excelente Señuelo Se podría decir Que Es el señuelo Universal Para la pesca De cualquier especie Que sea Depredadora Aquí Ya la terminamos De soltar Y se va Regresando Nuevamente A su casa Donde Marcos Subtitulados De soltar De soltar En la De soltar Donde De soltar De soltar De soltar Y se va De soltar De soltar ¿No están enganchando bien o qué? Insístale, de pronto ahí hay más Ahí viene otra Ahí hay más, ahí más ahí ¿Lo has visto en las tres como chapalea? Claro Aquí lo alcanzas que a ver Uy, parce, llegó hasta acá Nos enredamos Nos enredamos, nos enredamos La compañera está activado La Zabaletica más, mis amigos La chiquitina La corriente, ¿o qué? Veanla, veanla, veanla Pache, la está dejando Compañero, la está dejando ahí Para mí Bueno, otra captura más, amigos En el primer lance La buena La buena Bueno, tampoco tan buena, pero Ahí vamos Pero sí La mejorcita para mí Esta es la mejorcita del día Para mí Que la más grande Ya la lleva el parcero Zabaleta De regreso Para el agua Recuerden La liberación de hoy Es la pesca de mañana ¿Qué hora se mueve? ¿Quiere usted ahí? Ah, ya para acá es muy difícil Es muy angustica Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Sáquela allí, allí abajo Muy bien Cabaleta Cabaleta Por el parcero Bueno, gente Acá el compañero Es una cabaleta Es una cabaleta Bonita Yo creo que es la más grande Del momento Del día Vamos a proceder A medirla A ver cuánto tiene Bueno, cabaleta De 21 De 21 centímetros Tiene 21 centímetros Como les digo Es la más bonita Del momento ¿Voy a tomar la foto ahí? ¿Foto? Liberándola o qué O con ellas Ah Hoy aquí el video Se saca a captura Bueno Una hermosa cabaleta Del compañero Vamos a proceder A liderarlo Buena, buena, buena Excelente La paz Pesca ¡Belleza! ¡Qué belleza! Señores Pescar y liberar Es pescar siempre ¡Uy! ¡Uy! Otra, otra, otra Otra más Se nos metió debajo Este palo Ahí fue Ahí salió Ahí salió ¡Qué belleza, gente! ¡Qué belleza! ¡Están buenas! ¡Están buenas! Ataques de locos Señores De locos Vea Esta es la baleta más Mis amigos Vamos a regresarla Ahí se fue Continuemos Bueno amigos Acabamos de pegar Un dobletico de esa baleta Hace rato Hace rato lo veníamos buscando Por acá se nos dio Vamos a sacarlo Ella está muy bonita Bien nota La baleta es la baleta Se nos fue titulada Peña Por acáва Bien medios Vamos a liberarla. Esta vez fue esta. Buscar y libera. Esta esta buena. Bueno mis amigos vea. Ya íbamos regresándonos. Para la casa. Y en el camino vea. Lo que nos encontramos. Una hermosa tortuguita. Pequeña. Nosotros por acá. La conocemos como. Ingensa. O tiene un nombre también. Muy peculiar que no lo puedo decir. Acá en video. Por qué nombre la conocen ustedes. En sus regiones. O en donde nos ven. Vamos a dejarla nuevamente. En su. En su hábitat. Ahí se fue. Ahí quedó esta. Amufladita. Bueno mis amigos. Espero les haya gustado el video. Ya por acá. Finaliza la jornada de pesca. El día de hoy. Nos fue muy bien. También gracias a Dios. Sacamos demasiadas capturas. De esa baleta. De tamaño regular. Y pequeña. La verdad. No pegamos a baletas grandes. El día de hoy. A excepción de. El compañero. Que si pegó como. Dos grandecitas. Que fueron las mejores. De. De la jornada de hoy. Entonces. Espero que. Disfruten el video. Si no están suscritos al canal. Se suscriban. Compartan. Y. Sobre todo. Eh. Gozar estas aventuras. Estos paisajes. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Instagram. Facebook. Tik Tok. Y por esta plataforma. Que YouTube. Entonces. Nos vemos en otras aventuras. Por acá. Culminamos. Recuerden seguir. También al compañero. El señuelo deportivo. Lo encuentran en. Instagram. En YouTube. Y también abrió. Eh. Cuenta. En Facebook. Entonces. Ahí pueden ir a ver. Los videitos. A la. A la página de él. Entonces. Esto fue todo. Por esta aventura. El día de hoy. Algunas palabras. Para culminar la pesca. Eh. No. Nos fue muy bien. Eh. Ahí les estaremos mostrando. Las capturas que tuvimos. Lo lindo que es pescar. Estas. Hermosuras de sabaletas. Eh. Recuerden. Pescar y liberar. Eh. Cuidemos. Protegemos el medio ambiente. Y así. Seguimos. Esta linda. Este lindo deporte. Que es. La pesca deportiva. Eh. Un saludo. Para todos. Los suscriptores. Y no me olviden. De darle like. Y seguirnos en todas las cuentas. Listo. Hasta el próximo video. Listo mis amigos. Ustedes ya. Por acá vamos. De regreso. A la casa. La casita. Nos vemos. En otra aventura de pesca. Dios los bendiga. A todos. Un saludo. Un saludo. Los magos.